Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de la Delegación de Deportes de Gine y en especial a este vídeo sobre nutrición y alimentación. De nuevo estoy aquí con vosotros, soy Mario Rubio, para los que no me conocéis, soy técnico deportivo en gine y a su vez técnico superior en dietética y nada, seguimos aquí dando consejos e información sobre nutrición para que podáis llevar un mejor estilo de vida. Como siempre, recordad que en el último vídeo estuvimos viendo dos técnicas, dos métodos, digamos nuevos, novedosos de preparación en la cocina, de cómo preparar nuestra comida para tener durante la semana y llevar un mejor estilo de vida al final, ¿vale? Eran las técnicas del backcooking y del meal prep. Espero que lo vierais y que os sirva en vuestro día a día. Y nada, hablando del vídeo de hoy, pues vamos a ver qué nos dice el color de los alimentos, ¿vale? Vamos a hablar sobre el color de los alimentos y por otro lado hablaremos sobre 12 puntos a tener en cuenta para la utilización del microondas en casa, ¿vale? Espero que os resulte interesante y como siempre que aprendamos, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos, vamos al lío. Bueno, como os decía, vamos a hablar sobre el color de los alimentos. ¿Qué nos dice el color de los alimentos? Esa es la pregunta. Pues bien, seguramente habéis escuchado alguna vez, o vosotros mismos lo habéis dicho, que comemos con los ojos. Que lo que nos gusta a simple vista, al final tiene muchas más opciones de que lo comamos. Pues bien, esto es porque los ojos son el primer órgano gustativo, ¿vale? Va a ser muy importante su impacto en la elección de lo que queremos comer. Por lo tanto, que algo sea atractivo a nuestra vista nos da muchas más opciones de ingerirlo. Según los estudios, se ha demostrado de que nuestro instinto favorece a la elección de los colores rojos, naranja y amarillo. Y por otro lado, desecha o detecta un poco más el color azul y verde, ¿vale? Porque lo asocia con sabores más amargos. Dicho esto, el color de los alimentos nos puede proporcionar muchísima información, ¿de acuerdo? Más allá de la estética, el color de los alimentos nos va a hablar de la información nutricional del mismo. Podemos saber a través de los colores qué nutrientes que nos aporta y en qué nos ayuda. Cosa que es lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Esto se da por los fitonutrientes o fitoquímicos, que son unos nutrientes que además de aportarles sabor y aroma, lo que dan es ese color característico, ¿vale? Y actúan en pro de nuestra salud. A largo plazo son nutrientes muy favorecedores para nuestra salud, ¿vale? Que quede claro, fitonutrientes y fitoquímicos. Pues nada, vamos a ver ahora seis colores, como seis grupos de colores en los alimentos, ¿vale? Que son los primordiales con los que vamos a tener que basar nuestras elecciones para comer, ¿de acuerdo? Pues nada, os voy a dejar, como siempre, esquemitas para que lo veáis más claro y mientras os voy explicando, ¿vale? Pues pasamos a ello. Bueno, pues como ya veis ahí, ¿vale? Empezamos con el color rojo y nos vamos a hacer con cada color dos preguntas, ¿vale? ¿Qué esconden y en qué nos ayudan y cuáles son? ¿Dónde están estos colores en qué alimentos, ¿vale? Pues bien, ¿qué esconden los alimentos de color rojo? ¿Con qué nos ayudan? Los alimentos de color rojo, por lo general, son ricos en licopeno, en carotenos, flavonoides y antocianinas, ¿de acuerdo? Son nutrientes que son poderosos antioxidantes y nos ayudan a cuidar nuestra piel y nuestros tejidos. A su vez, favorecen la salud de nuestro vaso sanguíneo y su flujo general, ¿vale? Por si esto fuera poco, ayudan a la memoria. Bien, suelen ser ácidos y su estación más favorecedora es el verano, ¿de acuerdo? Y este color se asocia con un buen estado de ánimo, así que ya sabemos, si comemos color rojo, buena cosa, ¿vale? Buen estado de ánimo. ¿Cuáles son? Pues tenemos el tomate, tenemos rábano, fruto rojo como la fresa, la frambuesa o la grosella, una fruta como la granada, tenemos la cayena, de la cual ya hablamos en su día, el pimiento rojo o la sandía, entre otros muchos alimentos rojos, ¿vale? Bien, pasamos ahora al color amarillo y ¿qué esconde y en qué nos ayudan? Pues los alimentos de color amarillo son ricos en vitamina E, ¿vale? Por norma general. Es una vitamina liposoluble que tiene un efecto antioxidante puesto que actúa contra los radicales libres, se los lleva. A su vez reduce el riesgo de cáncer, diabetes o de problemas cardiovasculares. Por lo tanto también color amarillo, muy bien. Suelen tener un sabor más dulce que el del color rojo y su estación es también el verano, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues bien, tenemos el color amarillo presente en pimientos, en plátanos, piña, limón, ciruelas, algunos cereales y algunos aceites como el aceite de oliva o de girasol, ¿vale? Pasamos ahora al color naranja. El color naranja ¿qué esconde? ¿en qué nos ayuda? Pues bien, el color naranja son alimentos que son ricos en betacaroteno, el cual les da este color característico y normalmente en vitaminas C y A, ¿vale? tienen ácido fólico, magnesio, potasio y fibra y con esto nos ayudan y nos protegen la piel. A su vez son favorecedores para los huesos, previenen contra el cáncer y son aliados de las personas que tienen psoriasis, estría o artritis. A su vez mejoran la vista y la memoria y nos protegen de los rayos ultravioleta. Como veis, una cantidad de beneficios para nuestra salud importantísima. Suelen tener un sabor dulce como la zanahoria o la calabaza o algo más ácido como la naranja, ¿vale? Y su estación favorita de nuevo es el verano. ¿Cuáles son? Pues como hemos dicho, naranja, calabaza, zanahoria, melocotones, mango, ¿vale? Entre otros. Pasamos ahora al color verde y este color se asocia a la salud. Como bien sabréis, los alimentos de color verde son conocidos por ser los reyes de la salud en la alimentación, ¿vale? Contienen clorofila, la cual está asociada a la salud ocular. Además tienen un potente antioxidante que es la luteína, ¿vale? Normalmente. Por si fuera poco tienen ácido fólico, isoflavonoides y vitaminas A y K. Con todo esto nos ayudan a controlar el sistema hormonal, alivian nuestra ansiedad y suelen ser depurativos y protectores del aparato digestivo y el hígado, ¿vale? Por eso se utiliza mucho, sobre todo en lo que está ahora de moda, como son los zumos, los batidos detox, ¿qué se llaman? ¿Vale? Pues esta sería su función. En etapas como el embarazo pueden ser fundamentales. Suelen tener un sabor amargo y su estación favorita es la primavera. ¿Va a ver? ¿Cuáles son? Pues tenemos muchos vegetales verdes, muchos alimentos verdes. Acerca, alcachofa, aguacate, pepino, canónigos, espinacas, brócoli, guisante, kiwi, manzana y uno que está también en agua que son las algas marinas, ¿vale? Que cada día se consume más. Pues esa lista y entre otros muchos alimentos también lo apuntamos, ¿vale? Pasamos ahora al color blanco. El color blanco, el cual también se asocia a veces con los marrones. Vais a entender ahora por qué. Y es porque, por ejemplo, pues eso, hay alimentos que tienen un color entremedio, como pues el ajo, la cebolla, ¿vale? A veces la piel es más marroncita, pero su color luego de la carne y tal es blanco y por eso se habla del color blanco o marrón, ¿vale? Pues bien, son alimentos que suelen ser ricos en potasio y son diuréticos. Mejoran también el torrente de la circulación sanguínea. Además son ricos en alicina, ¿vale? Con esto ayudan a reducir el colesterol malo o LDL, que es la hipoproteína LDL y son grandes bactericidas, ayudando contra las infecciones, reforzando nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Se relacionan con un sabor algo picante y su situación beneficiosa es el otoño. ¿Cuáles son? Pues el ajo, el puerro, el nabo, el jengibre, la pimienta, la cebolla, la pera, la chirimoya, entre otros, ¿vale? Y vamos a terminar con el color morado. ¿Qué esconden y en qué nos ayudan? Pues bien, los alimentos de color morado contienen antocianinas, ¿vale? Que son los pigmentos morados azulados que intervienen en la salud de nuestro vaso sanguíneo. Protegen a los vegetales de la luz ultravioleta y esto hace que para nosotros sean antioxidantes extraordinarios. Nos protegen de la degeneración celular y de problemas del corazón. A su vez, también refuerzan la vista y evitan infecciones urinarias, por lo tanto también muchísimas propiedades beneficiosas para nuestra salud. Suelen tener un sabor dulce y su temporada ideal es de primavera a otoño, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues bueno, el color morado lo podemos encontrar en los arándanos, por ejemplo, o las moras, en las uvas, en las pasas, en berenjena, cebolla morada o en la colombar, ¿vale? Que también tienen muchísimas propiedades. Pues bien, con esto hemos terminado los colores y nada, como suelo decir, en la variedad está el gusto y está el equilibrio nutricional, ¿vale? Va a estar una buena alimentación. Ya hemos visto los colores, los alimentos con sus propiedades y que nos dice cada color y ahora lo que nos queda es añadirla a nuestra alimentación, ¿vale? Vamos a tener una gala cromática amplia en nuestros platos, así tendremos una alimentación mejor, ¿vale? Es más, podemos utilizar lo que se llama el método del arco iris, que se utiliza en Estados Unidos y que engloba los alimentos en cinco grandes grupos, como hemos visto, eran seis, ¿vale? De colores, colores rojos, amarillo-naranja, que los une, blanco-marrón, el verde y el azul-púrpura, ¿vale? Y con esos cinco grupos lo que vamos a tener claro es que tendremos una buena alimentación si tenemos esos colores en los platos, ¿vale? Además, vamos a hacer partícipe a los niños de una manera más divertida y va a ser favorecedor para que ellos también obtengan estos nutrientes, porque van a comer de una manera más adecuada, ¿vale? Poco más. Sobre este tema lo que quiero que quede claro es eso. Cantidad de colores, buena nutrición, así que vamos a por ello, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a pasar ahora a hablar sobre el microondas, el uso del microondas y 12 puntos clave para que tengáis en cuenta cómo usarlo y qué es verdadero y falso sobre los mitos del microondas, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a seguir con ello. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar ahora sobre el microondas, ¿vale? El microondas que usamos casi todo en nuestras casas está hoy en día en el 80-90% de las casas de los países desarrollados, ¿vale? Normalmente en cada casa hay un microondas, os suelo verlo. En este caso, el microondas se inventó casi de casualidad, ¿de acuerdo? Un ingeniero en los años 50 tenía un aparato llamado magnetrón que emitía ondas electromagnéticas y de repente un día se dio cuenta de que un caramelo que lleva en el bolsillo se le fundió y dijo, bueno, pues será que esto da calor y hace que los alimentos se calienten. A partir de ahí, desde los años 50, se empezó a fabricar el microondas y hasta los años 80-90, pues ha ido llegando a las casas. A partir de ahí ya el uso en las casas es mucho más corriente. Con todo esto, siempre ha sido como una caja misteriosa en la que se produce algo en su interior y la gente no sabe muy bien por qué. Entonces, esto da lugar a muchas especulaciones, muchos mitos, muchas mentiras y sobre todo inquietud en las personas que lo utilizan. Pues bien, lo que vamos a intentar ahora con los 12 puntos que vamos a ver son desmitificar esas mentiras que hay sobre microondas y que veáis las cosas que sí son ciertas y sobre todo que al final seáis capaces de hacer un uso responsable del microondas y que se os quite la idea de que es malo. ¿De acuerdo? Ni las ondas son peligrosas ni causan cáncer. ¿Vale? Ni te van a matar a la larga. Así que nada, vamos a ir viendo estos 12 puntos y os voy a comentar. ¿Vale? Pues lo de siempre. Pasamos un esquemita para que lo veáis claro y lo tengáis fijo y vamos a ir aprendiendo. ¿Vale? Muy bien. Pues ahí tenéis el punto 1. ¿Vale? Las ondas hacen que la comida sea peligrosa. Falso. ¿Vale? Las ondas son electromagnéticas de alta frecuencia. Estas actúan sobre las moléculas polares del agua. ¿Y qué hacen? En ningún caso se modifica la composición química. Lo que hace es que esas moléculas polares se empiezan a mover con las ondas electromagnéticas y así se genera el calor. ¿De acuerdo? Como tiene un extremo positivo y uno negativo, pues se mueven como si fueran las de un imán. ¿Vale? Al chocar entre ellas se genera calor y esto es, como he dicho, lo que hace que se caliente el alimento. Cosa que es inocua. ¿Vale? Inocua para el alimento y para nosotros. Por lo tanto, no hay problema. Las ondas no hacen que la comida sea más peligrosa. ¿Vale? Que quede claro. Punto 2. El uso continuado del microondas nos enferma. Falso. ¿Vale? Como hemos dicho, las ondas no tienen peligro. No son radiaciones ionizantes, así que no provocan ni mutaciones, ni desarrollas tumores, ni afectan a tu ADN. ¿Vale? Como se suele decir y mucha gente se cree. Siempre que se sigan las instrucciones de uso correcto del microondas, este va a ser apto y no va a tener problema. ¿Vale? No va a dar problema. Punto 3. El microondas te puede quemar. ¿Cierto? ¿Vale? El riesgo del mismo es que esas ondas concentradas en su interior salgan y puedan quemarnos a nosotros. Quemen nuestros tejidos. Por eso es tan importante que un microondas esté en buenas condiciones. Hay que ver que no tiene grietas, ¿vale? Por donde se puedan ir estas ondas y sobre todo pues eso, que su funcionamiento sea correcto. Después del uso del microondas, cuando hemos calentado algo y abrimos la puerta, es cuando más riesgo tenemos de quemarnos. Con los recipientes o con los alimentos. ¿Vale? Así que tener cuidado y vamos a ver cómo hay que ir calentando en el microondas para no tener problemas. ¿Vale? Cuatro. Podemos comprobar si tiene fugas escuchando un móvil en su interior. Bueno, hay gente que cree que para saber si funciona bien el microondas, pues tenemos que meter un móvil en el interior y cerrar la puerta. Si no se escucha es que no tiene fuga. Falso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el móvil se va a seguir escuchando. ¿De acuerdo? Se va a escuchar más bajo que si lo tenemos en el exterior, pero se va a escuchar. Las ondas del móvil no tienen nada que ver con las ondas electromagnéticas del microondas. ¿Vale? Cinco. El microondas destruye todos los nutrientes. Falso. ¿Vale? Los alimentos cocinados aquí son tan seguros como los que podemos cocinar en un horno o en una olla. Se van a perder nutrientes, pero como pasa en cualquier cocción, esos nutrientes pues pueden quedar en el agua de cocción o si se van, ya digo, va a ser igual que en otro tipo de cocciones, ya sea en el horno o en un hervido o hecho a la plancha. Ahí también se pierden nutrientes. Pues en el microondas igual se pueden perder, pero no porque sea el microondas. ¿Vale? Punto seis. No se puede cocinar todo tipo de alimentos. Falso. Podemos cocinar de todo. Lo único es que saber cómo se cocina cada alimento. ¿Vale? Debemos saber que, por ejemplo, el pan no va a quedar tostado o que un pescado no te va a quedar doradito como a la plancha porque no se producen reacciones como la de maillar. ¿Vale? Esto es porque las reacciones que se producen en el microondas pues no son las mismas que se pueden producir en eso, en otro tipo de cocciones, como podría ser al horno o a la plancha. Las temperaturas que se alcanzan en el microondas, aunque no lo creáis, no son tan grandes, tan elevadas como en otras cocciones. ¿Vale? Es muy importante no superar los tiempos de cocción de cada alimento y usarlos en base adecuada. ¿Vale? Siete. La cocción es poco homogénea. Verdadero. La cocción va a depender de la composición del alimento. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, actúa con el agua, con las moléculas de agua del alimento. Entonces, dependiendo de la composición, va a actuar más rápido en los productos que tengan más agua contenida en su interior. Sin embargo, los que no tienen casi agua, pues va a costar más calentarlos. ¿Vale? Y tener un calentamiento correcto. Por ejemplo, el azúcar, que no tiene agua, casi ni se detecta en el microondas. Por lo tanto, no se va a calentar, no se funde. Le cuesta mucho. Por lo tanto, recomendamos remover y calentar en turnos pequeños este tipo de alimento que tienen menos agua. ¿Vale? Y en general, siempre. Mejor hacer tres o cuatro tandas de un minuto que una de cuatro minutos. ¿Vale? Ocho. Hay diferencia entre cocinar y recalentar los alimentos. ¿Verdadero? En el microondas se puede cocinar, se puede descongelar y se puede recalentar. Pero siempre hay que entender los procesos. ¿Vale? Cuando cocinamos, como el producto está crudo y tiene más agua, el cocinado, el calentamiento va a ser distinto a cuando lo recalientes. Cuando lo recalientes, ya ese producto, si ya ha sido cocinado y lo recalienta, va a tener menos porcentaje de agua. Por lo tanto, calentarlo va a costar más. ¿Vale? Si queremos, hay mucho alimento a lo que podemos añadir un poco de agua para favorecer su cocción. ¿Vale? Por ejemplo, unas verduras que tengas hecha otro día, le añade un poquito de agua y se calentará mejor. O incluso un pescado. ¿Vale? Para que se hidrate un poco y se caliente. 9. Es un sistema fácil para descongelar. ¿Verdadero? El proceso en el microondas de descongelación no es homogéneo. No se va descongelando siempre por igual. Pero no pasa nada porque es correcto y es adecuado para ello. ¿Vale? Hay que pensar que al congelar el alimento, esas partículas de agua se quedan fijas, no se mueven. Por lo tanto, les va a costar un poquito. Pero poco a poco, con tiempo y haciendo el proceso gradual, como he dicho en varias tandas, descongelaremos el alimento sin problema. ¿Vale? Punto 10. El agua sale disparada, altera su ADN y mata a las plantas. Pues bien, verdadero y falso. ¿Vale? A veces, cuando calentamos agua en el microondas, imagino que os habrá pasado, al meter agua, echarle a ese agua, por ejemplo una bolsita de té, se produce lo que se conoce como superebullición. ¿Vale? Ese agua puede saltar. ¿Por qué? Porque en el microondas ese agua no tenía esa burbuja de aire en su interior y aunque se cuece, no provoca esa burbuja. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando le metemos algo, hacemos ese espacio y se genera esa ebullición. ¿De acuerdo? Simplemente tener cuidado. ¿Vale? Ya lo sabemos, hay que tener cuidado. El único problema es eso, que nos podemos quemar. Por lo tanto, pensarlo y cuando calentemos agua, tenerlo en cuenta. ¿Vale? Con el segundo punto, hay que decir que el agua no tiene ADN y por lo tanto, no se va a alterar. Y mucho menos va a matar a las plantas ese agua que hayamos calentado en el microondas. ¿Vale? Punto 11. El huevo explota y el chocolate se quema. Verdadero. ¿Vale? No es aconsejable meter un huevo entero en el aparato, en el microondas, porque el huevo se calienta por dentro y con la cáscara puede hacer que cuando lo saquemos o incluso dentro del microondas, explote. ¿Vale? Al no tener por donde escapar ese vapor que se va a generar en su interior, puede explotar después al manipularlo. ¿Vale? Eso sí, si el huevo está roto, se puede hacer de muchas maneras en el microondas. ¿Vale? Por otro lado, el chocolate, como tiene un porcentaje de agua bajo, se puede quemar. Por lo tanto, lo mejor es calentarlo en tandas cortas de 10-15 segundos y hacer varias tandas hasta que se funda. Incluso si queremos, podemos añadir un poquito de leche. ¿Vale? Y punto 12. El último. ¿Cualquier recipiente es válido? Falso. ¿Vale? Lo ideal es solo introducir recipientes homologados para ello, que sirvan para el microondas. Aunque se piensa a veces que el plástico migra a las partículas de los alimentos, y esto es cierto en algunas ocasiones, también es verdad que hoy en día ya hay recipientes de plástico que están homologados. ¿Vale? Lo ideal sería utilizar pírex o vidrio. ¿Vale? O también algunos moldes que hay ahora de silicona, que están hechos para esto. Eso es lo ideal. Nunca utilicéis metales, puesto que puedes cargarte el microondas. Y nada más. Con esto vamos a terminar. ¿Vale? Terminamos con la materia de hoy. Y nada. Espero que hayan quedado claros tanto los conceptos sobre el color de los alimentos y estos 12 puntitos que hemos visto del microondas. ¿Vale? Espero que podáis hacer un uso mejor del microondas y que añadáis color a vuestros platos. Que utilicéis el método arcoiris. ¿Vale? Pues para seguir aprendiendo. Recordad, quedaros en casa. Va quedando menos. Seguimos fuerte. Y nada. Gines es deporte. Gines se queda en casa. Y gracias una vez más por que estéis aquí todos. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. ¡Gracias!